A ver si me ayudan a cantarla, se la sale No pasaron las vueltas, pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Su compañero me dice, no siguió la camioneta, la abierto sonriendo dice Pa' que son las letralletas Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia Él estaba descuidado con unas armas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Tres días después de su muerte vuelven a sonar los tiros Ahí murieron diez hombres, por eso sin modo dio Cuenta que va a tierra blanca, tú que lo viste pasar Me di cuenta de este abanderto, nunca se puede olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta un culiacán ¡Muchas gracias!